Nos encontramos en el consultorio del consejero para anunciar que debido a que se ha reducido la tasa de contagios en nuestro municipio, en breve se va a reabrir el consultorio del consejero. Como digo, si no hay ningún imprevisto, la semana que viene se abrirá escalonadamente con consulta programada y cita previa. Debido a las características del inmueble de este edificio, no se ha podido reabrir antes el consultorio médico del consejero, pero al haber bajado lógicamente ya podemos abrirlo. Por otro lado, tenemos que comunicar que ya están todos abiertos, menos el consultorio médico del campillo, que estamos esperando a que el Ayuntamiento de Lorca haga las obras para poder reabrir. Dentro del plan de vacunación establecido, la semana pasada, como ya se anunció, se pusieron vacunas a los mayores de 80 años y estaba previsto que se hiciera desde el miércoles pasado hasta el domingo, pero debido a la planificación buena de nuestros profesionales sanitarios, se hizo en un tiempo récord y se terminaron las 700 vacunas entre el miércoles pasado y el viernes. Lo que necesitamos ahora es que el Ministerio de Sanidad nos mande más vacunas. Ya dijimos que se nos habían quitado 13.000 vacunas para la comunidad autónoma, pero lógicamente esto es imposible seguir con las vacunas si no nos mandan. Reiteramos desde aquí que, por favor, el Ministerio de Sanidad mande para la comunidad autónoma de la Nación de Murcia más vacunas para los mayores de 80 años, hablamos de las vacunas de Pfizer y Moderna, para poder seguir con la vacunación de los mayores de 80 años, que en Lorca se han creado muchos mayores de 80 años sin vacunar. Por otro lado, tengo que también anunciar que este mismo viernes se va a empezar a vacunar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Estamos hablando de la Policía Local, de la Policía Nacional, de Guardia Civil, de Protección Civil y de los bomberos. Y se va a empezar con ello porque estamos hablando de otro tipo de vacunas, de la vacuna de AstraZeneca, que es la vacuna, como saben ustedes, que se puede poner a los menores de 54 años. Tenemos la infraestructura, tenemos la planificación y tenemos a la gente preparada para vacunar. Lo que no tenemos son las vacunas que el Ministerio de Sanidad tiene que mandar.